Segunda parte de sus memorias, después de su primera peli, que igual la habéis visto, que se llama My Little Princess. Y una que nos llama mucho la atención es Beth Blond, porque es de los creadores de The Wild Boys, que es la cinta de Bertrand Mándico, que según Calles du Cinema era como la mejor peli del año pasado. Sí, pues bueno, viene de esos mismos creadores. Y esta que propone El Atlántida también tiene sus dosis de cine queer, mezclando surrealismo y comedia. Está en un apartado que se llama What the Fuck, para que atreveréis ubicado. Sí, exacto. Y así juzgáis vosotras y vosotros mismos y luego lo hablamos todos. Bueno, y entre los docus de Feminister, sin duda es uno de los platos fuertes de esta edición, un documental que sigue durante un año a la ministra de Asuntos Exteriores sueca, Margot Wallström, en su lucha por la igualdad. Gracias, Margot. Gracias a todas las mujeres suecas que están ahí, sí. Hacen bastante estas mujeres, sí. Y bueno, otro estreno que tenemos muchas ganas de ver en el terreno del documental, que se parece un poco al formato de Pico 3, ¿no? Sí, que es una peli que nos llega persiguiendo desde febrero. Que es Easy Love, porque la tenemos pendiente desde la Berlinale, que nos la cruzábamos todo el rato por las calles, porque el cartel es súper original. Y bueno, decimos parecido a Pico 3, porque aquí de nuevo la película hace un retrato de un grupo de hombres y mujeres, solo que parece que se centra más en lo sexual, no tanto como Pico 3, que solo se queda en la parte amorosa, por así decirlo. Y de hecho, Easy Love se define como un documental erótico. Y otra peli que no pudimos ver en Berlín y que nos trae el Atlántida es Acid, y aunque habrá con una fiesta salvaje, pues esto no va a ser clímax, no os preocupéis si nos gustó, porque no es lo mismo. Luego la cosa baja y se centra en mostrar las vidas de la juventud rusa, pues con todos sus contrastes. Como veis, hay Atlántida para rato, 110 películas, que si os da tiempo a verlas en un mes, os damos una sección en el programa la siguiente temporada. Y bueno, hasta aquí el programa de esta semana. Os recordamos que podéis seguirnos en Twitter y en nuestro Instagram, las barra baja entendidas, donde subiremos el reto de cada semana. O podéis enviarlo a través de nuestro email, info arroba las entendidas punto com. Hasta la semana que viene. Adiós. Las Entendidas, un programa de Alexia Guillot y Adriana Cabeza. Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com. Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcast, Spotify, iVoox y Google Podcast. Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605-663670 para recibir cada nuevo episodio. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.